Pero que pasa gente, como se trata la vida, todo en orden, así me gusta, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2 Bueno, me voy de vacaciones, me voy de vacaciones y como esta semana no quiero dejar nada de inactividad Porque no voy a hacer streams, no voy a hacer vídeos, no voy a hacer nada Voy a dejar una serie de videitos preparados para que se suban uno al día al canal Así que, nada más, son vídeos cortitos, son solo un nivel por vídeo Así que nada más, yo no me enrollo más y os dejo con el nivel de hoy Los pasé en directo en stream, todos ellos, así que ahí los tenéis, disfrutadlos Lava Castle Scale, este puede ser algo más interesante, vamos a verlo A ver si encontramos por aquí algo que nos ponga con el culo apretado, como dice The Jack Lo que meo fue el P-Switch Bueno, 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 esa pantalla se mueve muy rápido, eh, se mueve muy rápido la pantalla, compañero Se mueve muy rápido esa pantalla Hay que intentar pasar por ahí, por ahí Porque no me da tiempo a... No, tío, no, era un spin, era un spin Vale, este está guapo, este parece, ese sí parece estar guapo este nivel La mala costumbre de tener el pulgar siempre en el mundo Ahora sí, ahora sí, ahora no Ahora no No, tío, no, 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 era triple salto Vale, vale, por lo menos he visto un poco, he visto un poco lo que viene La verdad es que no veo mucho pulgar últimamente Últimamente desde hace... desde hace un año y pico Es que no sigo... vamos, no sigo prácticamente nada Dame un checkpoint, please Vale Vale Vale, ya veo de qué va esto Ya veo de qué va esto Me he llegado lejos Esto lo puedo hacer fácil Bueno Bueno Vale, ahí está Muy buen nivel Pero oye, era hasta el rey, por anda Que esté para ti y está tiradísimo Yo he necesitado varios intentos A lo mejor fuera de cámara sí me animaba Pero en el stream sé que no lo voy a conseguir Como en el nivel de ayer Pero en superar ese no me lo quita nadie ya Ese no me lo quita nadie Bueno, chas, tío, a todos, chavales Dejad hoy un buen like que yo lo vea Que estemos subiendo poquito a poquito Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo Adiós